Un grupo de sicarios asesinó esta mañana afuera de un acomedor económico a tres jóvenes, dos de los cuales estaban en el interior de una camioneta Chevrolet, Sipo S10, y otro afuera de la misma, en la localidad de Rancho Trejo. Sus identidades son desconocidas aún, pero dice que familiares ya empezaban a acercarse al conocer la noticia del ataque. De los sujetos armados no se sabe nada, ya que una vez consumado el crimen se dieron a la fuga a bordo de un vehículo. Te puede interesar, Valentín Elizalde y Gerardo Ortiz vinculados en juicio de El Chapo, Guzmán, las corporaciones policíacas, Fuerza Civil, Policía del Estado, así como preventivos de este municipio, llegaron al lugar para mantener la cadena de custodia hasta el arribo de las autoridades ministeriales. Personal de fiscalía y peritos del Departamento de Servicios Periciales, fueron los encargados de realizar las diligencias de rigor para dar fe de los hechos y proceder al levantamiento de los cuerpos, los cuales trasladaron al SEMEFO para su reconocimiento. ¡Suscríbete al canal!